Durante la inauguración de la primera reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana, y el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, Luis María Aguilar Morales, puso de relieve el compromiso del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, por el respeto que muestra hacia las decisiones del Poder Judicial. Avala arroba SCJN norma que establece diversos derechos a favor de usuarios de telefonía móvil, por ejemplo, devolución de saldo no consumido. Armil 371-2015-https2.com-stqk59-sfipic.twitter.com-tgop9jlhd, Suprema Corte, arroba SCJN, August 27, 2018 El ministro Luis María Aguilar, agregó, según el Universal, que la legitimidad de las resoluciones del Poder Judicial para resolver conflictos solo se obtiene a través de la independencia judicial de los integrantes de la Suprema Corte, el ministro enfatizó, el ahora presidente electo de México, que ha expresado como forma de gobierno el respeto a otros poderes, concretamente por reconocer la independencia y autonomía del Poder Judicial, mediante el compromiso de no tener injerencia y aceptar cumplir las decisiones que se tomen en los órganos jurisdiccionales, especialmente por el respeto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional de México, a sus miembros y a su conformación, lo que es parte de la madurez política que ha alcanzado nuestra democracia. ¿Sabías que puedes realizar prácticas judiciales en los centros de justicia penal federal? Almohadilla NSJP consulta los detalles e inscríbete a www.https2.com.arra.en30artoolspeak.twitter.com.arra.stossify. Suprema Corte, arroba SCJN, August 27, 2018 Finalmente, habló sobre los tres estratos para obtener la independencia en la Judicatura. Primero, no dejarse influir en la decisión por ningún agente externo, como la violencia o las amenazas de los factores de poder. Segundo, el no dejarse presionar por intereses ajenos al derecho de ninguna de las partes involucradas en el conflicto. Y tercero, no dejarse desviar ni por las propias fobias, preferencias o gustos personales, sino solo guiarse por la norma jurídica tanto suprema como secundaria o derivada. Con información del Universal y Político Foto, Pedro Anza barra Cuarto Oscuro Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments